Conoce la función Holdover del módulo temenel MTS 5800 de Yavi. El módulo de Holdover nos va a servir para hacer la retención de la señal por cierto tiempo. En entornos cuando estamos dentro del site y no hay espacio para revisar el cielo, porque aquí tenemos que desplegar la antena unos metros, le podemos poner una extensión, un cable de extensión, para llevarlo a la ventana o a un lugar en donde tenga la visibilidad para el cielo. Ok, ese es un A, cuando tenemos un entorno de cielo abierto. ¿Pero qué pasa cuando hay un site cerrado? Cuando hay un site cerrado, pues muchas veces no tenemos acceso al cielo, todo está cerrado o sótanos, ¿no? Entonces en ese caso se utiliza el módulo TEM, porque el módulo TEM se sincroniza o hacen lo que le llaman la calibración hacia la señal de referencia, cielo abierto, se desconecta la antena y entonces bajan a medir al sótano y entonces tiene un tiempo de retención de esa señal. Ahora se vuelve una fuente de tiempo.